Gracias al trabajo que han hecho diferentes entidades antioqueñas en pro de las víctimas del conflicto armado, este organismo ha sido merecedor de un reconocimiento a nivel nacional, como el mejor calificado en el Índice de Cumplimiento de la Política Pública de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Desde la Secretaría de Gobierno Paz y No Violencia a la Gobernación de Antioquia, queremos compartirles un gran logro, un reconocimiento que nos hace la Unidad de Víctimas con la certificación de cumplimiento a la política pública de reparación y atención a las víctimas del conflicto. Con una calificación histórica al Departamento de Antioquia con 99% de cumplimiento, hoy celebramos este reconocimiento que nos hacen, pero también nos convoca a que sigamos trabajando unidos con todas las secretarías, con toda la institucionalidad comprometida, con las víctimas, para que sigamos trabajando en la reparación, en la atención y en la no repetición, para que todas las víctimas puedan llevar una vida digna. Esto en cumplimiento de nuestro plan de desarrollo y las directrices que siempre nos imparte nuestro Gobernador. Según cifras de la Unidad de Víctimas, el 17% de ellas corresponde a ciudadanos de Antioquia, es decir, más de 1.850.000 personas, para las cuales se ha trabajado temas como restitución de tierras, prevención y protección, además de reparación individual y no repetición.